Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente al celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelantaste hermano, luego nos veremos Nomás me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Para trabajar me pinto, los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos puros, benjamines me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubico Suma los criptos y bajo control Los mantenemos a la orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me vega Con yerbita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar Y para qué voy a hablar de más Por chapillo no me apodan La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piñas y también escar Y pa' los que quieran afectar Creo en mis santos y en el elegua Y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Despliendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Para trabajar Me pinto Los billetes no caen Solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Puros, benjamines me hacen generar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!